Aunque Juan Gabriel no resucitó el 15 de diciembre como había señalado Joaquín Muñoz, su ex-manager, los fans del divo de Juárez no perdieron las esperanzas, pues además de creer de nueva cuenta en la reprogramación del gran evento, salieron nuevas pruebas a la luz. Luego de que se diera a conocer una foto del supuesto cadáver de Juan Gabriel en la morgue, los internautas expusieron la farsa de la imagen al señalar que había sido retocada. Joaquín Muñoz no soportó una burla más de las redes y compartió una nueva fotografía en un programa de espectáculos. En la instantánea, supuestamente tomada días después de que explotara la noticia de su muerte, Juan Gabriel luce con un muy buen semblante, sentado sobre un sofá en lo que parece una lujosa y cómoda residencia. La fotografía que publicó la periodista Celeste Arrarás estuvo acompañada por las siguientes palabras. Esta es la foto que me entregó el ex-secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante. Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel le envió esta foto por WhatsApp en septiembre del 2016 y fue tomada en la casa en la cual supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después que todos lo dieran por muerto. Ojo la familia niega todo, sí. A pesar de que cuando salieron las anteriores fotos los internautas criticaron que tales imágenes eran viejas y correspondían a otra época, en esta ocasión nadie ha desmentido el origen de la polémica instantánea. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.